Gracias por seguir en Noticiero Guatevisión. El Tribunal Supremo Electoral espera recibir los informes de la investigación del Ministerio Público y la CICIG. Esto señala en el financiamiento ilícito con el Partido Patriota logró burlar al órgano electoral. ¿Qué tipo de sanción debe recibir el Partido Patriota de comprobarse que ha incurrido en financiamiento ilegal de campaña? El Pleno debe decidir las acciones luego de recibir los informes. ¿Qué sucede en el juicio? Si en el juicio se corrobora, se verifica que efectivamente esos fondos se fueron para la campaña. Y si se fueron para la campaña y ellos no los presentaron, pues la ley, tanto la anterior como la nueva, la nueva es más drástica, pero la ley anterior traía incluso la cancelación del partido. Si se probaba que había habido falsificación en los datos que se presentaban en los informes. El informe Cuánto costó la campaña del 2011 de Acción Ciudadana reveló que el Partido Patriota triplicó el techo de campaña erogado de 126 millones de quetzales, de los cuales solo 25 millones fueron reportados. López considera que en la próxima elección la entidad estará más empoderada para fiscalizar el financiamiento electoral. La facultad que tiene el tribunal de pedir registros y pedir reportes tanto a la superintendencia de administración tributaria como a la superintendencia de bancos. Con ese cruce vamos a poder hacerlo un poquito más claro. Son prohibidas las aportaciones anónimas, lo cual era prohibido antes, pero ahora además de exigirse el nombre de la persona, se exige que esa persona tenga su constancia de exención de impuestos por esa parte, es decir, de que esta parte de su dinero fue aportada a un partido político y que le entregaron su constancia sana. Para Hugo Noval es experto en financiamiento político, el tribunal debería de cancelar la ficha del PP independientemente de su actual estado en detrimento, con lo cual se enviaría un mensaje clave al resto de los partidos. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. El Ministerio Público y la CICIG afirman que las investigaciones que revelan la cooptación del estado continuarán, debido a que existe la hipótesis de organizaciones criminales que operan en el estado desde hace mucho tiempo. De un lado la presencia en investigaciones de personas que en el pasado también estuvieron interviniendo, por ejemplo, lo que veíamos cuando en el caso de la línea apareció el Teniente Jerez, que ya había tenido una participación en una estructura similar 20 años atrás, y que ahora cuando encontramos una evidencia probatoria del momento actual, nos da como la pista que circunstancias similares debieron ocurrir en el pasado. Y la suspensión de esta audiencia de primera declaración contra los 30 sindicados, en el caso de cooptación del estado, luego de lo señalado y las demandas por los abogados de los sindicados, hizo que nuestros cibernautas, ustedes, se pronunciaran. Por ello ya está con nosotros Andrea Domínguez con los detalles. Adelante. LG Twin Wash presenta Claro que sí, buenas noches. Han sido cientos los comentarios que se generaron luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez decidiera suspender esta audiencia tras las peticiones de la defensa de los sindicados. Betsa Figueroa nos escribe No merecen esos privilegios, luego de lo que le hicieron al estado. Emily Flores ¿Qué? ¿Privilegios para quiénes? Los que merecen además del repudio del pueblo guatemalteco. Es solo quedarse calladitos y condenarlos, y nada de privilegios. Karin Oliva Se acostumbraron a la buena vida. La realidad de la situación que viven muchos guatemaltecos es muy dura. No les deseamos mal, pero lo van a pagar con lo que más les duele. Lorena Ramírez La justicia tarda, pero llega. Ojalá les caiga todo el peso de la ley y se les acaben todos los corruptos que a diario roban al país, gracias a las personas que están logrando el cambio en nuestra Guatemala. Israel Escalón, por su parte, señala Piden privilegios ¿Acaso no se dan cuenta que por robarse el dinero han muerto miles por la inseguridad? Han muerto miles por la falta de medicamentos en los hospitales. Ja, pero ellos sí reclaman sus derechos. No son más que unos ingratos. Ángel Morales Que paguen si quieren comida de restaurante y otras comodidades con el dinero que le robaron al estado. Que no se olviden que son reos. Para ver todos los detalles de cómo se llevó a cabo esta audiencia de primera declaración que fue pospuesta para el siguiente lunes, puede visitar nuestra página whatevisión.com y recuerde que este es un espacio que está dedicado a conocer todas sus opiniones sobre los temas más relevantes a nivel nacional. Fue un gusto acompañarlos y los espero con más reacciones el día de mañana. Tenga una buena noche. LG Twinwash presentó Tú también Andrea, buenas noches. Vamos a continuar hablando de los colectivos ciudadanos que convocan a una manifestación pacífica para el próximo sábado 11 de junio en la Plaza de la Constitución. Una de las peticiones es la depuración del Congreso. La segunda manifestación ciudadana del 2016 tiene diversas peticiones de 20 organizaciones lideradas por el colectivo Justicia Ya ante los recientes casos de corrupción destapados por el Ministerio Público y la CICIG. La primera es para que renuncie Luis Rabé, Aristides Crespo, Juan Manuel Jordano y los otros diputados que tienen antejuicios en el Congreso. Por eso necesitamos depurar el Congreso urgentemente. Dos, también para exigir que se evalúe el monopolio de la televisión abierta. No podemos tener una televisión abierta secuestrada por grupos que la usan a su antojo. Y la televisión es de todos al final, como en otros países la televisión es pública. Debería ser de todos los guatemaltecos y no solo de un pequeño grupo. Y tres, queremos también que se devuelva lo robado. Todos los monopolios ilegales que actualmente operan dentro del Estado deben de revisarse y deben de atacarse para que no generen y sigan generando esa distorsión en el mercado y se permita una mayor competitividad. Aseguran que pasarán de la denuncia a la propuesta, con algunas mesas de diálogo. Vamos a tener mesas de discusión, pequeñas asambleas en la plaza para quien se quiera unir a hablar de temas urgentes y temas importantes para nosotros como ciudadanía, como la gente que vivimos en este país y que queremos que ese 97% de impunidad se resuelva. La magnitud de la corrupción y de la impunidad que tiene este caso y el alcance que tiene a nivel de país es una muestra más y muy contundente de por qué cada cuatro años salimos a votar y las cosas no cambian. Nosotros como soy un ciudadano reiteramos nuestro apoyo a toda la manifestación pacífica y responsable que debe darse de parte de la ciudadanía entendiendo que tenemos que pasar también a hacer una manifestación a través de propuestas. La concentración será en la plaza de la Constitución el sábado 11 de junio a partir de las 3 de la tarde y vendrán colectivos de diferentes departamentos del país. Por una a Guatemala en paz, Esli Melgarijo. Con el inicio de la semana crece el interés por conocer el pronóstico del clima. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta Muy buenas noches amigos televidentes, que gusto saludarlos. Mañana martes vamos a continuar con un día bastante húmedo en el territorio nacional y eso porque tenemos movimiento en el océano Atlántico y el océano Pacífico. Fuerte ingreso de humedad pues está llegando desde el océano Pacífico a todos los departamentos situados en la costa sur hacia el centro del país. Tenemos un sistema de baja presión moviéndose lentamente. No afectará directamente a nuestro país. Por el momento se encuentra en las costas de Guerrero, esto en México. Y también en el océano Atlántico se ha desarrollado la tormenta tropical Colling. Esta pues se tuvo un desarrollo ayer domingo sobre la península de Yucatán. Se dirige hasta la Florida en Estados Unidos. No tomará fuerza o no podría llegar a ser un huracán porque al tocar tierra esta podría perder fuerza o se podría degradar. No amenaza directamente a nuestro país, pero sí podría dejar la presencia de lluvia especialmente en el norte. Condiciones generales del clima para las siguientes 24 horas. Nubosidad no solamente en Guatemala, sino también en El Salvador, Nicaragua y también en Honduras. Y esto pues la continuidad de lluvias hacia el final de la tarde o comienzo de la noche. En todos los departamentos de Guatemala, especialmente los situados en la costa sur, Retaluleu, Xuchitapeque y Escuintla. En el departamento de Petén, porque también las bandas de Colling alcanzan pues gran parte del norte de Guatemala y de México. Estas son las temperaturas máximas y mínimas. La meseta central y occidental podría mantenerse entre los 23 a los 27 grados centígrados. Mínima de 18 durante la noche en el Valle de la Ciudad. Vamos a conocer las temperaturas de la costa sur. Estas podrían mantenerse entre los 24 a los 32 grados centígrados. Chiquimul y Zacapa podrían subir a los 37, a los 32 el Progreso y a los 30 el departamento de Jalapa. La costa de Jutiapa sube a los 33 grados. Petén a los 37, 23 en Quiché, 27 en las Verapaces y 31 grados en el departamento de Izabal. Prepárese en Ciudad de Guatemala. Vamos a continuar con lluvias. Esto de mañana martes al día jueves. Lluvias que podrían presentarse hacia el final de la tarde o comienzo de la noche acompañada de tormenta eléctrica. Este es todo en el informe del clima, amigo Telvidente. Que tenga usted muy buena noche. John Deere, su mejor aliado en el trabajo, presentó. Denuncian extracción ilegal en la mina al tambor de San José del Golfo. Quédese con nosotros.